Es un hecho político que para nosotros, para nuestra agrupación, trasciende a la participación política. Entendemos la figura de Edita como un modelo y un ejemplo de transformación social, bandera, ¿no es cierto?, irrenunciable para los que tenemos este trabajo político en este espacio dentro del Frente Renovador. Y por otra parte también, el homenaje refleja un compromiso en esta instancia dentro del Frente Renovador, acompañando a los candidatos a diputados y promoviendo, ¿no es cierto?, un compromiso con los espacios nacionales y populares que representan lo que nosotros venimos como trayectoria y grupo político haciendo hace más de 30 años. O sea, ¿apoyan la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández? Nuestro grupo a título personal, los compañeros de esta agrupación, sí. Nosotros sabemos y respetamos la decisión de nuestro partido, del Frente Renovador, que es independiente sobre esta cuestión y queda al margen, pero nosotros como grupo político, sí, estamos comprometidos con la fórmula, creemos que es la mejor expresión del espacio nacional y popular por el que propugnamos. Y sobre todo en este momento crítico, donde muchos de los derechos de los grupos vulnerables e incluso de la soberanía política y de la justicia social se ven amenazados, ¿no es cierto?, por el proyecto neoliberal que representa Macri y en Misiones que representa Cambien. Estamos a 11 días de las PASO y se ve como un poco frío el tema de la campaña acá, por lo menos en la provincia. Bueno, posiblemente tiene que ver con lo que significó el trabajo previo del 2 de junio, donde hubo un esfuerzo tremendo de la militancia del Frente Renovador para lograr un triunfo histórico de casi el 75% de las adhesiones y eso obviamente con posterioridad genera un descanso, un relaje, por supuesto que los recursos se ven muy limitados y esto complica en el contexto de la situación actual. Pero yo creo que si bien no se ve la movilización y el merchandising, ¿no es cierto?, uno sí ve un compromiso y una discusión permanente sobre lo que viene, que es importante para Misiones, fundamental para el desarrollo de Misiones y por supuesto que también lo es para Misiones en el contexto nacional de la posibilidad de una nueva esperanza de un cambio en la política nacional.